...por producciones Baby, organización 5, inseparables, para Totolín, Baby, Conde, el Bonafai y toda la banda se llama el Acordeón de la Cumbia de la Vaca ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Vamos a bailar sabroso esa noche! ¡La Cumbia de la Vaca! ¡Oye que sabroso el Acordeón! ¡Que venga el Acordeón! ¡Esa noche sonido! ¡Hasta! ¡Solido Gita! ¡Todas las niñas del mal! ¡Todos los vagabundos! ¡Dice la maldita Baby Manía! ¡Un rapitubo Buda! ¡Lalito Bota Villano! ¡Escato Mari! ¡La Pequeña Jazz! ¡Hermosita Tenis! ¡Luki Sardoba! ¡Tubi Gales y Atena! ¡Luki Do Johnny! ¡Ese Rosito Japonés! ¡Educo! ¡Baby Manía! ¡Hoy presente! ¡Hoy de mi pascual enciérrame la vaca! ¡Abarrame la vaca! ¡Los opciones al Baby! ¡Organización Chico Insoporables! ¡Ese Totolín! ¡Ondi y el Bonafoy! ¡Se van conmigo Jolero! ¡Oye lo baila lo sabroso! ¡Los Jolero! ¡Los Jolero! ¡Una! ¡Ya! ¡Hoy de mi compadre Freddy! ¡El Club Rumba Nueva! ¡Hoy con sonido! ¡Sonido gitano! ¡Ese es mi chavaco Freddy! ¡Arriba esa mano! ¡Sonido es como salgo! ¡Oye aquí en nuestra tierra! ¡A el barrio del pajarote! ¡Me agarra su garrote! Todos los muñecos de metal Forever Ile Pompín Martín Doña Isa Lore A tema Luqui Luna Conce amiga I Pambito Forever Baila lo sabroso Que se sienta la vaca Yusin Mix Toda la buca de armadía Ayer New York Mi compadre Hugo Que son de la cordial Todos los callejeros de sabor Cinco estrellas guardado Ese gozo Luis Bayer Padraba de Sanchicalco Llega la dinastía García El famoso Luigi Shaggy Grabé al caballo Allí siempre con sonido Sonido Todos mis aigados Oye mi pascual Enciérrame la vaca Le digo el maio y el güero Chicos adicción sonidera Villas sonideros Diablos locos Padrito grano Y aquí están chicos de la noche Organización A.E.B. Toda la banda de Toluca Fuerza C Estrellas de la salsa Abran paso Su majestad Le digo sonido quitando A felicitarlo Allí también Cabacho Todos los chocomiles plus Baby papayón Y los que faltaron Valle que sabor el acordeón Uno, dos y tres Villas mancateras otra vez Torita, Osita, Vicky, Val y Caro Barry Venus Su gran amor el Cásper Dice porque nosotros nos vamos a conocer En el pueblo de Santo Torino Infernales Pitubo Cochambres Esgato Buda de Duco Kakaroto Es el japonés Pillo Todo el barrio de corazón Rishito Burro Que salen los amores Que salen los amores Abran paso Su majestad llegó de putazo Cualquier gitano Lo felicitamos Desde el gabacho Y ahí godo de amor de bachis Papiros rebeldes Toda la banda que viene se llama Luca Que suelten la baja Que suelten la baja Chavitos Gaper Repelón Es sevillano Es picho Y los que faltaron Ya lo digo Chavos del ocho Dugamorri Ramón Villas del mar Zacatelco Siempre lo más cabrón Ojita bonito Galaxy Atena Y el cita Chubi Coquenta Lupita Lobo Zondinera Maris Hermosa Tenis Se va Se va